¿No es cansado? ¿No llega un momento que ya estoy cansado, ya trabajé mucho? Pues hasta ahorita, hasta ahorita, yo creo que... Ahorita está muy activo, anda viajando por todos lados y además también está en la gira de despedida de Paquita. Sí. ¿Dónde han estado últimamente? Ahorita hay para estar... Yo todo esto, esto lo tiene que... Lo tiene nuestro hijo Carlitos, que es el que está... ¿Dónde? En Las Vegas, va a estar en el Virgin. Va a estar en el Virgin, ¿no? En Las Vegas. Fui a ver hace poquito a Intocable, ahí en el Virgin. Sí. Mientras estaba recogiendo los boletos, ahí vi... Sí. Bueno. El póster de... Ese es el plan que hay. ¿Verdad? Más las presentaciones que están por fuera de la gira de ellas. Sí, claro. Obviamente que tenemos también por allá otros compromisos que hay que ir a cumplirlos. Tenemos en Mero, Guanajuato, en León, Guanajuato. Ya tengo algunos años que no voy por ahí, a esa ciudad de Guanajuato. Es este viernes próximo. Esto va a salir hasta después, pero para la gente de Guanajuato... Sí, pero para una plática más o menos normal de que seguimos todavía con el plan de trabajo. Cuando me estaba poniendo de acuerdo con Carlitos, y le dice Carlitos porque es su hijo chiquito. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene Carlitos? Ya tiene 42 años, creo. O 46, 48, algo así. 45, 45. ¿52? ¡Ay, joder! 52 tiene Carlitos. Pero sí. Todavía le digo Carlitos a nuestros hijos, todavía. Claro, y así va a ser siempre con los papás. Sí, sí, sí. Cuando estaba invitándolo al programa, estaba platicando con Carlitos, y estaba en ese momento en California. En California. Estaban allá haciendo prensa y tenían presentación. O sea, acabo de regresar, se eras hace cuatro o cinco días. Y así se la pasa. No es cansado, no llega un momento que ya estoy cansado, ya trabajé mucho. Pues hasta ahorita, hasta ahorita, yo creo que me motiva mucho, por ejemplo, esta oportunidad que me da Fernando en su programa. No, la oportunidad me la da a mí de conocer más. No, no, espéreme tantito, pues es una oportunidad para mí, es exponer un poquito lo que hemos vivido, pero es algo sensacional para mí que me dé la oportunidad de hacerlo, de vivirlo, de agradecerle la oportunidad, la invitación. Entonces, pues hay que seguir, hay que seguir trabajando, no hay de otra. Si me hablan de otra parte, me han hablado de Argentina, me han hablado de Chile, me han dicho, ¿cuándo puedes venir para acá? Pues nomás se queda el plan, ¿verdad? Pero las entrevistas ahí están, a través de las, pues ya no son ni radios ni nada, ahora son redes. Internet. Todo esto, internet y todo esto. Entonces, pues hay que seguir, hay que seguirle, Fernando, no hay de otra. Y creo que también cuando se ama lo que se hace, el escenario sigue dando vida. Sí, definitivamente que tiene que existir ese sentido de la vida, del humor, de decir, no, es que todavía puedo desarrollar mi trabajo y este trabajo me ha dado todo, la vida. O sea, soy feliz, soy lleno de salud, entonces, pues siguen contratando, pues hay que seguir trabajando. ¿Cómo es un día normal? No de trabajo, no de gira. ¿A qué hora se levanta así cuando no le toca chambear? Por ejemplo, regresamos, regresamos, este, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo qué día regresamos de esta vez que fuimos a, llegamos hasta, ah, ya le dije, ¿no? A Oakland. Y Santa Rosa. Santa Rosa y sí, todo eso, ¿no? Luego hicimos, ahí Los Ángeles también. Total, nos regresamos apenas, sería, ay, qué día fue, no me acuerdo. Pero ya que llegué a casa. No, no, ya se me olvidó, me pongo a descansar, a ver el periódico. Se despierta, se despierta, ¿qué hora más o menos? Un día normal. Normal, siempre a las siete y media, ocho de la mañana, normal. O sea, como quiera, se levanta temprano. Sí, sí, este, ya de ahí, pues a almorzar y estar tranquilo, estar disfrutando a mi esposa, a la familia, a los nietos, a nuestros hijos, en fin. ¿Le gusta la del periódico? Me gusta mucho leer el periódico, de arriba a abajo, todo. Y ahí me la paso a toda. Y es un rato, como quiera que se tarda. Sí, es un buen rato. ¿Le gusta el periódico físico? Todos los días sí. ¿Puedo decir que es el norte? Sí, claro. Es el norte, estamos ahí, yo creo que ya dueños de la empresa, de toda la vida, todos los años. Y llega el periódico a su casa, ¿toma café en la mañana? No, hasta ahorita ya el café se me retiró del sabor y todo esto porque me empecé a sentir un poquito fuera de, un poquito, no mucho, pero me dijeron es que es el café. ¿Por la cafeína? Sí, todo eso, la presión, la presión. Y ya los años que se van acumulando, pero no hay que hacerles mucho caso. No, no hay que hacer mucho caso. Mucho caso. ¿Le da el periódico a un almuercito? Sí. ¿Le cocina a la señora? No, bueno. ¿O les ayuda a una señora? Sí, le ayudan dos jovencitas, dos damas, dos jaboncitas. Y es que ella se entretiene con ir al teatro, la anda. Sí, porque es otra cosa, tienen la concesión, se llama, le dieron una remodelada impresionante al teatro. Estaba bonito, quedó bonito. Que se estaba cayendo. Y ahí está, ahí está, mi esposa. ¿Lleva cuántos años ahí? ¿Cuántos años llevan ahí? Creo que son entre seis, siete, siete, algo así. Nos queda un remedio de unos cinco, seis, seis años más. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuelita de La Risa. Sí, sí, sí. Que era una pachanga que hicimos ahí y nos divertíamos mucho. Y está muy activo el teatro de la anda, gracias a la familia. Sí, sí. Que le metieron, le invirtieron mucha lana. Ahora, en toda la vida. Pues este, como quiera hay que decirlo, pero ya está, ya está invertido. ¿Por qué? Porque hay planes también, hay emociones de decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Si se puede, qué bueno. Y si no, pues también qué bueno. Pero hay que hacer algo, ¿no?